Hola gente mi nombre es Wilton Martínez y le doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo en mi canal para mí es un gusto tenerte por aquí nuevamente en el día de hoy estaremos hablando acerca de la guerra espiritual cuán importante es esta y saber de esto en nuestra vida porque constantemente estamos en una guerra y muchas veces no lo percibimos algo sin duda que en nuestra vida va a pasar es que vamos a ser atacados espiritualmente debemos recordar que igualmente estamos en una guerra del bien y el mal nosotros estamos de un bando del lado de Dios del lado del bien pero no debemos olvidar que hay quienes están del otro lado del otro bando y como en una guerra en la que se enfrentan dos contendientes en esta guerra siempre se enfrenta el bien contra el mal los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas esto nos lo deja ver claramente el libro de Efesios 6.12 que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes lo que nos deja ver que muchas de las cosas que pasan muchas de las cosas que acontecen tal vez si una persona te insulta o te hace algo malo podemos ver que detrás de eso muchas veces detrás de las actitudes humanas hay algo espiritual recuerda que la palabra dice que lo que se ve surgió o salió de lo que no se ve entonces podemos ver como estas cosas espirituales muchas veces influyen y muchas veces no nos damos cuenta cuando es un ataque meramente espiritual y si estás siguiendo a Dios si estás buscando a Dios el que el enemigo te ataque de alguna u otra forma solamente es una forma como que decirte bienvenido porque es algo que siempre va a pasar si es que realmente lo estamos haciendo de corazón la Biblia se refiere a nosotros como unos soldados como unos soldados que estamos en este mundo y es así como Pablo lo percibía por eso igualmente el mismo fue el que dijo en Efesios que luchamos contra cuestas espirituales y nos deja ver una mirada espiritual de todo lo que nos rodea ahora bien ahora vamos a estudiar o te voy a dar 6 puntos para hacer guerra espiritual para que podamos entrar en esa batalla espiritual y muy seguramente o seguramente salir victoriosos la número 1 es reconocer que hay un adversario no podemos vivir toda la vida ignorando como si el mal no existiera como si las tinieblas no existieran y simplemente haciendo oídos sordos o pensando si lo ignoro no va a estar y eso es un error que cometemos y hay un ejemplo muy claro en la naturaleza el avestruz cuando ve que hay una amenaza él simplemente su única reacción es enterrar la cabeza en tierra porque él piensa que haciendo eso el enemigo ya no va a estar y es un error garrafal porque a causa de eso es devorado más fácilmente y es que la Biblia muy claramente nos dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar entonces si él anda de esa forma porque nosotros vamos a estar ignorando lo que él mismo hace que la palabra ya no nos dice entonces sería irresponsable de nuestra parte dejar que él haga lo que quiera y nosotros no estar como en esa línea de batalla que es la línea de batalla que Dios ha puesto en esta tierra el segundo punto que debemos tener en cuenta es evitar toda clase de distracción todo aquello que no te suma que te distrae que te hace estar en una zona de confort y ahora no es que uno pueda distraerte jugar, tener tiempos buenos pero que en ninguno de esos momentos sea distracción para abrir una puerta para abrir una puerta porque muchas veces pensamos y creemos que no le vamos a abrir puerta al enemigo a fuerzas espirituales que son muy reales y muchas veces lo ignoramos pero en lo que hacemos muchas veces podemos abrirle unas puertas y hay que estar percibidos en todo tiempo vigilantes y pendientes que todo lo que hagamos agrade a Dios que nada de lo que hagamos sea como una oportunidad para que el enemigo pueda entrar porque las fuerzas espirituales lo repito nuevamente son reales porque hay muchas personas que dicen creo en Dios pero no creo en lo espiritual no creo que hay ángeles y demonios a mi alrededor y eso es un completo error porque entonces de qué reino estamos hablando y creyendo tercer punto que debemos tener en cuenta es el usar la autoridad que Jesús ya te dio Jesús en su palabra dice que nos ha dado autoridad para echar fuera demonios para sanar para prácticamente para pelear para tener autoridad Él mismo nos dio ese poder y autoridad sobre todo los demonios y para sanar enfermedades esto lo podemos encontrar en Lucas 9.1 igualmente estaré dejando todos los versículos por aquí arriba para que los puedan anotar para que los puedan buscar entonces esa autoridad que Jesús te dio cree la que ya la tienes porque lo que tenemos que hacer es creerlo porque Jesús ya dio esa autoridad todo aquel que cree en su nombre dice que podrá hacer estas cosas y lo impresionante que dice y aún mayor es que la que yo he hecho solamente nos falta creer que esa autoridad Jesús nos la dio y apoderarnos de eso porque si tenemos eso no va a haber nada no va a haber espíritu no va a haber demonios no va a haber satanás no va a haber ninguna fuerza que nos pueda ganar porque estamos con Dios solamente nos falta creer en la autoridad que Jesús nos dio céntrate en eso en creer en fortalecer tu fe si aún no lo estás creyendo para creer que lo que Jesús te dio que el poder que Jesús te dio que la fuerza que Jesús te da a ti es suficiente para ganar para que nadie te pueda enfrentar y para ganar todas las batallas que puedas tener lo cuarto que debemos saber es que necesitamos armadura así como los soldados romanos de esa época usaban armaduras Pablo igualmente él miró o sea como esos soldados usaban armaduras y como soldado de Cristo él dijo nosotros también tenemos que usar una armadura te la dejaré por aquí para que vayas y veas cuál es esa armadura que tiene que estar protegido igualmente y esa protección para la guerra es la armadura de Dios que es una armadura espiritual entonces mira para que veas cuál es esa armadura y podamos estar preparados porque la armadura es un símbolo de autoridad entonces siempre tenemos que estar con ese símbolo de autoridad puesto en nosotros y preparados para cualquier cosa que pueda venir ya nosotros podamos estar preparados y responder como un soldado lo quinto que debemos hacer es disparar tenemos que estar preparados porque un soldado puede que esté bien armado con la armadura con su arma con todo pero si le da miedo o no se atreve a disparar nada está haciendo todo lo anterior sería echado por la borda si simplemente no decidimos disparar y el mismo Jesús nos dio la autoridad diciendo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo mostrándonos una vez más esa autoridad que igualmente él nos la muestra cuando dice que tenemos potestad sobre toda fuerza de las tinieblas esa potestad la tienes tú si recibiste al Señor Jesús si tienes al Espíritu Santo y la tengo yo entonces usa esa potestad que Dios te dio ese poder dispara dispara con la palabra de Dios y úsala porque si no la usas entonces ahí si hay un problema muy grande lo sexto que debemos hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo recuerda que el Espíritu Santo es tu amigo es el consolador es esa persona que Jesús nos dejó dice también que él nos ayuda en nuestra debilidad él nos fortalece igualmente si estás en guerra espiritual y no sabes qué hacer no sabes qué decir el mismo Espíritu Santo dice el Señor Jesús o él nos dejó dicho que él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y cuando no sepamos qué decir él mismo pone palabras en nuestra boca entonces pide ayuda al Espíritu Santo cuando estés en estos momentos de lucha en estos momentos de guerra espiritual y ya sabemos que esa guerra espiritual se hace en oración pero también se hace en las vivencias diarias porque muchas veces pensamos que guerra espiritual es simplemente orando es simplemente reprendiendo es simplemente derribando las murallas del mal simplemente desatando bendición y echando fuera todo el mundo y eso debemos hacer pero también es algo vivencial porque no puede ser que tú reprendas por un lado ores con fervor pero luego que se acaba la oración vuelves a hacer cosas que no le agradan a Dios porque entonces esa batalla que luchaste se vuelve inútil a causa de tu comportamiento entonces esa guerra espiritual eso que tú libras en privado esa batalla que tú luchas y que tú te esfuerzas por hacerlo bien que sigues todos estos pasos a la perfección te pones tu armadura disparas y usas tu autoridad pero luego haces cosas que no le agradan a Dios entonces nuevamente se abre esa ventana esa puerta para que el enemigo y los espíritus del mal nuevamente vuelvan a entrar en tu vida entonces se consciente seamos conscientes de eso la batalla espiritual es algo que se lucha en privado que se lucha y se pelea en oración pidiéndole fuerzas a Dios y la dirección a Dios pero también es algo que se lucha día a día en la forma en que vivimos bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado que te haya ayudado que sepas un poquito más de la guerra espiritual como luchar como ganar si tienes alguna duda sobre esto déjalo saber ahí en los comentarios los estaré leyendo alguna duda y con mucho gusto se los iré respondiendo no olvides darle like al video si te ha gustado comparte el video con aquella persona que tú sepas que le puede ayudar suscríbete al canal si te gustó y sin más que decir recuerda que Dios te ama yo soy Wilton Martínez y nos vemos por aquí después y nos vemos y nos vemos